Por el camino del sitio mío Con sus canciones que muy sentida y muy guajina alegre canto Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo para poderme casar Yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si yo le voy a lograr Sería un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Soy guajiro y carrer Y en el campo vivo bien Y en el campo vivo bien Soy guajiro y carrer Y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, vive el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, vive el llano, recoge el fruto de tu sudor Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Guajira, el son te llama a bailar, a gozar Amigo pida otra copa, caramba, que este cantor le convida Que aunque a ustedes no le importa, voy a hacerles la historia de mi vida Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida Me traicionó la perdida, caramba, que ingrata y mal proceder Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido A la droga me tiré, amigo mío, y a la cárcel fui llevado Los amigos me olvidaron, solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba, que se salvara su hijo Recuerden lo que les digo, que en la prisión, en la cama Solo nuestra madre nos ama, caramba No hay dinero, no hay amigos Linda Guajira, mi son te llama Guajira, el son te llama A bailar, a gozar Guajira, el son te llama A bailar, a gozar Guajira, el son te llama Guajira, el son te llama A bailar, a gozar Guajira, el son te llama ¡Gracias! 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 Dos gardenias para ti ¡Aleas quiero decir! Te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos cardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el valor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Música Música Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Música Música Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso. Música Con su tonada que es muy guajira, y muy sentido alegre canto. Música Yo me voy pa' transportador, a descargar mi carreta. Música Yo me voy pa' transportador, a descargar mi carreta. Música Y si no llego a la meta, guajiro mejor yo soy. A caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte. Música Música Con su tonada que es muy guajira, y muy sentido alegre canto. Música Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso. Música Con su tonada que es muy guajira, y muy sentido alegre canto. Música Yo me voy pa' transportador, a descargar mi carreta. Música Yo me voy pa' transportador, a descargar mi carreta. Música Y si no llego a la meta, guajiro mejor yo soy. Música A caballo vamos pa'l monte, caballo vamos pa'l monte. Música Chapea el monte, su tira llano, recome el fruto de tu sudor. Chapea el monte, su tira llano, recome el fruto de tu sudor. Música A caballo Y yo me voy a bailar, a caballo. Me voy a gozar, a caballo. Guajira tengo pa'l monte, a caballo. Muelde, muelde, muelde. Ay caballo Ay que cosas traigo yo. A caballo A caballo voy pa'l monte, a caballo voy pa'l monte. A caballo Y yo me voy a bailar, un pote. Y yo me voy a bailar. Que le hací tu, tu, tu? Y yo me voy a bailar. Y yo me voy a bailar. Y yo me voy a bailar, a caballo. Ay que cual. Jajaja, a caballo. Y yo me voy a bailar. A caballo Me voy a bailar A caballo Caballo va pa'l mundo A caballo Bueno, va a lanzarse A caballo Cuando en la tarde La anguide se renacen las sombras En la triste canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche En la noche moliendo café Cuando en la tarde La anguide se renacen las sombras En la que tú los cafetales Vuelven a sentir La anguide se renacen las sombras El latiste canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir La anguide se renacen las sombras La anguide se renacen las sombras Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche En la noche moliendo café Cuando en la tarde La anguide se renacen las sombras En la que tú los cafetales Vuelven a sentir La anguide se renacen las sombras De la triste canción de amor De la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Huele que huele café Huele que huele Huele que huele café Huele que huele Cuando en la tarde La anguide se renacen las sombras Mira mi ritmo Yo te traigo latino Mira bueno Veme ya gozar Duele que huele café Duele que huele Duele que huele café Duele que huele Moliendo café Moliendo café Pasa la noche en la zambola Mira yo te canto este son Guajira, salsa y todo Bebé Que si vos pensiones montrer Bien bueno Dos harnesses Tal vez no Te víctimas No De la noche en el Toujours especial Música Moliendo café, qué buena está Moliendo café, ven veré, ven veré Moliendo café, para que goces Moliendo café, tengo salsa buena a gozar Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanica y Chan Chan En el mar se llan arena Como secundía el jibet A Chan Chan le daba pena Música Limpia el camino de paja Que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Música Llego a cuento voy para Macané Música Música Llego a cuento voy para Macané Música 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 De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Música De alto centro voy para Macané Llego a cuento voy para Mayarín Llego a cuento voy para Mayarín Música Música Llego a cuento voy para Macané Llego a cuento voy para Macané Música Música El mundo me enseñó a vivir con todo lo que hay en la vida Música El mundo me enseñó a vivir con todo lo que hay en la vida Música El mundo me enseñó a vivir con todo lo que hay en la vida En este mundo hay mucha gente que piensa solamente en egoísmo Pero eso no me preocupa, no, no No hay mal que por bien no venga El mundo me enseñó a vivir con todo lo que hay en la vida Déjame vivir en paz, déjame vivir Buenos consejos no siempre tomo para lograr mi meta Hay contratiempos en el camino, pero con paciencia lo lograré Déjame vivir en paz, déjame vivir Si algunos me critican, yo lo acepto con orgullo No tengo miedo de oír la verdad, es mi futuro y mi dignidad Déjame vivir en paz, déjame vivir Ay, sí Música En este mundo hay problemas, déjame vivir Amar siempre de mí, déjame vivir Si tú vives en tu mundo, déjame vivir Déjame vivir en el mío, déjame vivir Amar siempre de mí, déjame vivir Ay, qué rico los pasos no siempre tomo para lograr mi meta Ay, sí ¡Ay, sí! Amar siempre de mí, déjame vivir en paz, déjame vivir Quiero lograr mi meta Déjame vivir Nadie me puede desviarte Déjame vivir Con el poder del Señor Déjame vivir Déjame seguir cantando Déjame vivir en paz Déjame vivir Déjame vivir en paz Déjame vivir Si supieras amor Solo a ti Me necesito mi amor Seguro que sí Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Te enamoro Y me esquivas Yo no sé Qué tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrebatan Son dardos vengadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de madera La, 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 la Salsa con amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de madera, mi vida Te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras y me conocieras, supieras que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecha de metal, mi cuerpo no está hecha de madera Y en mi cuerpo solo caben dos hombros, tú y yo, y estamos locos de amor ¡Párate! Mi cuerpo no está hecha de metal, mi cuerpo no está hecha de madera Imagino un mundo de ilusiones justo aquí, sueño del tiempo y al final no es así Mi cuerpo no está hecha de metal, mi cuerpo no está hecha de madera Ni de metal ni de madera, mi china, contigo me casaría ¿Tú eres grande? No está hecha de casa dating de cualquierunte A toda Cuba le gusta el ambiente de huaracha, apretar a las muchachas lo mismo que al marañón, que me dice de un danzón, de una rumbita caliente, un guate aquí hay en oriente, de esa caliente región, allá va mi inspiración, desde mi Habana querida, es de Alí la preferida, mujer de mi corazón. Allá va mi inspiración, desde mi Habana querida, es de Alí la preferida, mujer de mi corazón. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá, por eso me pica aquí, voy a rascarme allá. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá, para bailar bien el son, hay que tener corazón. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá, el son cubano, nena linda, no tiene su gusto. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá, no me rasques, nena linda, por aquí, ráscame bien por acá. Por eso me pica aquí, voy a rascarme allá, por eso me pica aquí, voy a rascarme allá. ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero que nunca, nunca me abandones, cariñito No, nunca me abandones, cariñito Lloro, por quererte, por amarte y por besarte Lloro, por quererte, por amarte y por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero que nunca, nunca me abandones, cariñito No, 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 nunca me abandones, cariñito Nunca, pero que nunca, nunca me abandones, cariñito No, nunca me abandones, cariñito No, nunca me abandones, cariñito No, nunca me abandones No, nunca me abandones, cariñito 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 Ay, Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabé, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chabé, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chae, para la Sultana Nos vamos mañana Chae, para la Sultana ¡Suscríbete al canal! Me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento, dentro de mí ese sentimiento Es grande y profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento, que cada día te quiero más Que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Siento, esperando que pase el tiempo Añorando este día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás Es que en mi mente tú siempre estás Como un niño vas a llorar El brujo de amor Es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida El de tu partida Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor esos bellos momentos Te veo en mi cuarto Y que te veo en mi cuarto Mamá yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Mamita son de La Loma Y cantan en llano Vamos a ver Tú verás Mamá yo son de La Loma Mamá yo cantan en llano Mamá yo son de La Loma Mamá yo cantan en llano Son de La Loma Y 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 cantan en llano Cosita linda de mi vida Mira que son de allá De allá de La Loma Son de La Loma Y cantan en llano Rico mira Cosita rica Mamá yo son de La Loma Son de La Loma Y cantan en llano Allá Allá en La Loma Se baila mira Mis sabrosos son Son de La Loma Y cantan en llano 으리 Amor 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 Cal Вы Amor Amor Cosita rica Gracias por ver el video. Son de la loma y cantan en llano, son de la loma mamá y yo cantan en llano. Son de la loma y 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 cantan en llano. Dile a Catalina que me preste el guay o qué, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me preste el guay o qué, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me preste el guay o qué, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me preste el guay o qué, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me preste el guay o qué, la yuca se me está pasando La charanga, la charanga, la charanga Elegante La charanga, la charanga La charanga... 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 La charanga...